Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar Y en cuanto te pones algo revoltoso llega la madera y su amabilidad Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad Si esto es ser libre, yo soy el papa, menuda banda de macarras Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad Y un post ex aro, vuelve la moda militar, un post ex aro, el negocio de matar Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas, la función del miedo sigue siendo militar Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad ¡Oh, gloria! Este anteproyecto castiga con multas de entre 100 y 600 mil euros Diferentes comportamientos llevados a atago en espacios públicos Estos son algunos de los ejemplos Grabar imágenes de policía ejerciendo la violencia Hasta 600 mil euros Grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor A su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad a la hora de una intervención policial Reunirse más de 20 personas en la vía pública O manifestarse sin permiso gubernamental Hasta mil euros Manifestaciones y reuniones sin autorización O que infrija la ley de reunión y la negativa a disorber las acordadas por la autoridad Manifestaciones o concentraciones en hospitales, aeropuertos, estaciones de tren y otras infraestructuras críticas Hasta 600 mil euros Manifestaciones en la jornada de reflexión Hasta 600 mil euros Intentar detener el desahucio de tu vecina Hasta 30 mil euros Muestra de arte callecero Hasta mil euros Ir en monopatín o jugar a la pelota Hasta mil euros Es la mordaza a las voces de la alta Ni este anteproyecto de ley orgánica ni ninguna otra normativa va a detener en nuestra lucha por una sociedad justa para todos No están haciendo nada Ni caña ni los competidores 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 Ni caña ni los competidores